Y dígame, jefecito, ¿le gustó lo que vio? Jefecito, elígame a mí y jamás se va a arrepentir. A ver, mis niñas, ambas están perfectas, me encantan, pero... el puesto de la administración es solamente para una de las dos. Y la ganadora es Andrea. Ah, ¿en serio, jefe? Gracias. Eres un amor y no te preocupes, que yo te voy a complacer en todo. Eso es para, Andréita. Jefecito, ¿qué le parece si lo piensa mejor y así? No, Kate, yo ya tomé mi decisión. Ahora mejor ve a tu escritorio que tengo bastante papeleo para ti. Ay, sí, Kate, ve a tu escritorio, por favor, y tráenos un café. Para el jefecito y para mí. Tenemos muchas cosas que discutir. Pero apresúrate, rápido, rápido. Kate, por favor que nadie nos moleste, ¿ok? Está bien, señor. Hola, Kate. Esta también es mi empresa y vengo a ver a mi esposo. El señor no la puede atender. Está en una reunión muy importante. ¿Pero yo también puedo ingresar? ¿O es que pasa algo? Lo que pasa es que... el jefe le está preparando una sorpresa. Y si ingresa, va a echar todo a perder. Entonces, igual voy a entrar. No, 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 señora, no. Esa roma no puede pasar. No, señora, no. Señora, espere. Hola, amor. Mi amor, hola. ¿Qué miras? ¿Por aquí? Estaba pasando por aquí y quería venir a verte. Pero tu secretaria no me dejaba entrar. Y me dice que tienes una sorpresa para mí. Sí, este... Que te... Salga, por favor. Gracias. Con permiso. Y dime, ¿cuál es la sorpresa? Una sorpresa... Este... Tengo... Tengo una reservación para el mejor hotel aquí en la ciudad. Para los dos. Ay, ¿es en serio? Gracias, amor. Qué lindo. Sí, sí, mi amor. Yo también te amo, mi amor. ¿Y qué te parece entonces si te recojo más tarde? Listo. Y aprovecho entonces para ir de shopping y estar lista para esta noche. Perfectísimo, mi amor. Te amo. Chao. Andrea. Por Dios, ten más cuidado. La jefa casi te encuentra. A ver, a mí no me hables así. A mí ya me ascendieron. Yo no soy una... Secretaria. Igualada. Kate, buenos días. Buenos días, señor. Por cierto, Kate. Muchas gracias por lo del otro día con mi esposo. Yo creo que ya puedo ascenderte de puesto, ¿no? Si así quieres, puedes ir a mi oficina. Jefe, la verdad... Tengo muchos informes atrasados. ¿Estás segura? Mira que si cambias de opinión, ahí estaré en mi oficina. Que nadie me moleste, por favor. Está bien. Listo, jefecita. Mañana mismo tendrá esos informes en su escritorio. Muy bien, Andreita. Si gustas, ya puedo retirarte. Y tú, Kate. Avísame lo que llegue a mi esposa. Está bien. Kate, necesito que me lleves un café a mi oficina, ¿sí? Ay, pero rapidito, niña. Hola, Kate. ¿Y esa carita? ¿Te pasa algo? Señora. No. Con permiso. ¿Qué? Ya te dije que mi café... Ay. Señora Luisa, ¿cómo está? ¿Qué hace usted por aquí? Hola, Andrea. Te recuerdo que solo los dueños podemos dar órdenes aquí. Y hasta donde yo sé, tú tienes el mismo cargo que Kate. Así que prepárate tú mismo el café. Disculpe, pero yo ya ascendí de puesto. Con permiso. ¿Sí? Hasta mañana, Kate. Hasta mañana, señora. Que le vaya bien. Señora, ¿puedo pasar? Sí, pase Kate. ¿Sucede algo? Quería decirle algo muy importante. Sí, dime. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que su esposo... ...le engañó con muchas mujeres en la empresa. Ay, por favor, Kate. No digas barbaridades. Mi esposo sería incapaz de hacerme eso. Señora, lo que le digo es verdad. Hace varios días, instalé una cámara en su oficina. Mire. ¿Qué? Esto no puede ser posible. Me las va a parar. Y tú, Kate, me vas a ayudar. Te tengo una sorpresota, mi amor. ¿Ah, sí? Quiero ver esa sorpresa. Pero, ¿y si viene tu esposa? Ya ni la mencionas, por favor, ¿sí? Mejor ven acá y disfrutemos del momento. ¡Qué bonito! Tan lindos como se aman. Luisa, ¿pero qué haces aquí? Vine a verte, mi amor. Y a contarte que ya sé que me engañas con todas las mujeres de esta empresa. ¿Qué? No, mi amor. ¿Pero cómo vas a creer eso, mi vida? No me toques. ¡No me toques! Quiero el divorcio, Luisa. Aquí tengo todas las pruebas para hundirte. Y quedarme con la mitad de todo. Pero ¿y si lo hablamos mejor, mi amor? Conversémoslo. No tenemos nada que conversar. Mi amor, por favor. Amor, amor, espera. Gracias, Kate. Señora Luisa. Fuiste tú, ¿no? ¡Fuiste la que le hizo todo! Eres una... Pero ¿sabes qué? Estás despedida. ¡Y ni se te ocurra venir por tu cheque! Mi amor, espera, por favor. ¡Ay, eres una tonta! Bueno, Kate, vi tu currículum y sí, me gustaría que trabajaras conmigo. ¿En serio, señora? Muchísimas gracias. Yo encantada de trabajar como su secretaria. ¿Qué? No. Quisiera que trabajes en el área administrativa. Después de todo lo que pasó, te mereces otra oportunidad. Señora, yo de verdad lo siento muchísimo por haberle causado daño. Tranquila, Kate. Lo importante es que te diste cuenta a tiempo de tu error y remediaste las cosas. Y gracias a ti, yo me pude dar cuenta de la clase de hombre que tenía a mi lado y me pude deshacer de él. Pues bueno, empecemos. Bienvenida. Muchas gracias. 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 Gracias.